Me extrañé los ojos de mi verdad y también fuiste mi felicidad Te lo desopuiste, te lo perdiste Desde el pasado mañana no voy a desatar, me dije que todo es una mentira Por mi culpa no volví a lo que me inamoré, creyendo que por mi vida te haría No me quedé hasta el tiempo para mentirar, mirarte hasta el tuyo cariño Desde el pasado mañana no voy a desatar, me dije que todo es una mentira Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, te lo perdiste Fuiste mi hermosa, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, te lo perdiste Fuiste mi hermosa, fuiste mi!, Raixa de el mundo que dio tu tuyo cariño Un mejor canción que hice, que todo es una mentira Mi suena morirme de tu imagen, reyendo de tu mente cambiarías No perdieras a más tiempo para mendigar, ni dejar de que estuve en un cariño Yo me traté y digo, vas a bajar para mí, porque se les enamorará de ti Fue mi vida, fue mi pasión, fue mi sueño y me dio una canción No de eso fuiste, pero perdiste Fue mi hermoso, fue mi verdad, y también fuiste mi felicidad No de eso fuiste, pero perdiste ¡Hola, mamá! Fue mi triste Perdiste Muchas gracias, así nomás se fue